Música Buenos días amigos Hoy les vengo a hablar de un nuevo dispositivo que sacó hace un tiempo Sunway Photo Se trata de una luz de relleno Video Lightstick FL152 Que es este aparato Este aparato, que es bastante sólido Este es una luz de relleno hecha de aluminio completamente Muy bien diseñada Tiene unos disipadores de calor acá Para que no se caliente Un pequeño visor Tiene estas aletas, le llamo yo Para poder dirigir la luz Cierto También tiene botones Bueno acá les voy a mostrar el botón de encendido El botón de encendido Acá pueden ver que tiene Para el botón más Y el botón menos Para subir la intensidad de la luz Si se fijan ahí empieza a subir Y con el botón menor Empieza a bajar Es bien sencillo de usar Luego con el botón de los modos Cambio a la temperatura Kelvin Más cálido O más frío Acá más amarillo Se torna el color Y si subo Empieza a tornarse Un poco más frío El siguiente modo Es para apagarlo Si dejamos apretado el botón Se apaga Es bien sencillo Con el botón lo prendemos Dejar apretado Se cambian los modos Modo temperatura y color Y modo de potencia Voy a dejarlo en la potencia mínima Para ver como son Acá Tienen los LED No sé cuántos LED son No he leído sobre eso Pero son varios Ilumina muy bien Lo otro que trae Una batería de capacidad De 5000 mAh Lo que hace Lo que permite Una duración Sobre una hora De luz continua Dependiendo El porcentaje Que le pongan De potencia Pero dura bastante Para una sesión De fotos De retrato O alguna sesión De fotos De productos Como es lo que hago yo Para eso la uso Para hacer macro Para hacer fotografía De productos Muy buena Pesa alrededor De 300 gramos Es bien firme Muy bien construido Y se carga con USB-C Entonces lo conectas Al computador O al cargador De celular Sirve Y funciona súper bien Acá Trae la conexión Que es un A ver Tratare a sacarlo Que es una galleta Para poder ponerlo En el Trípode El APS-152 Entonces este Lo atornillo acá Y ya puedo montarlo En un trípode Es una luz muy buena Luz continua Para hacer video O para rellenar Digamos En estudio Acá por ejemplo Puedo usar este trípode Chiquitito Que es el Sunway Photo T1C30N Muy útil Y acá Se conecta La galleta En el trípode Y ahí queda Queda puesto Para cargar El Video Lite Conectamos Un cable USB En el computador Y Lo conectamos Acá Listo Funciona cargándose Que he aprendido Pero si quieres Cargarlo más rápido Obviamente Apagarlo Y ahí comienza La carga Eso Es una luz Muy Muy útil No cara Y la pueden encontrar En eBay Y en Amazon Y la pueden comprar Directamente Por internet Estas aletas Se sacan Tienen un tornillo Acá Que tú puedes sacarlas Y que no la uses Así que eso amigo Muchas gracias A la foto Por el regalo Estoy muy contento Con él Saludos Necesitamos